Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en Sid Meier's Railroads. Estamos en el gameplay número 2. Vamos a comenzar ahora sí con la primera misión, que es el sureste, sur oeste de Estados Unidos. Dice lo siguiente. Este escenario aparca el suroeste de Estados Unidos, incluyendo Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Phoenix. Es un escenario extremadamente fácil, apto para principiantes. Tenemos que conseguir antes de 1899 construir un carril de envíos de Flagstag a Phoenix y Las Vegas. Apúntate a la fiebre del oro. Envía 5 vagones cargados de oro para que empiece con algo de dinero. Bueno, pues básicamente antes de 1899, o sea en 50 años prácticamente. Esto lo voy a dejar como está. O sea, no sé, soy muy 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 partidario de poner IA. ¿Por qué? Porque joder, nos da un poquito de motivación extra, ¿no? Lo que pasa es que es mi primera partida. Entonces, aunque hemos hecho el tutorial, no tengo muy claro que mi primera partida sea conveniente o no. No lo sé, no lo sé. Esto de paisaje aleatorio, esto en principio lo voy a dejar por defecto. Entonces, vamos a ponerle una IA, ¿vale? Y veremos a ver, ¿vale? Básicamente lo que pretendo es, espero que el juego se pueda poner en pausa a todo esto. Sé que se puede acelerar el tiempo, me gusta también que se ponga en pausa porque me gusta planificar. A mí me gusta tomarme las cosas con calma, ya lo sabéis. Y este es un juego que, aunque es de la saga Railroad Stikon de Sid Meier y demás, es un juego que yo creo que está más orientado a la acción, al multiplayer. Es más ágil, más rápido, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso, si me permite jugar en pausa para bajar la velocidad, incrementarlo cuando lo necesite y todo eso, no pasa nada. Me da igual, se hace y ya está. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Y ya está. Vale, si hay pausa. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser... Pausa. No estoy muy seguro si la pausa está funcionando o no está funcionando Dice que estamos en 1850 Y dos hechos recientes han transformado los Estados Unidos para siempre El primero es que California se ha unido a la nación creciente Extendiendo el país de costa a costa El segundo es que se ha encontrado oro en esos nuevos territorios Abundan las oportunidades de hacerse rico Para todos los que estén dispuestos a aventurarse en este árido terreno Vale, el botón de pausa Vale, ya está, el juego está en pausa Sí, maravilloso, el juego está en pausa pero no me deja moverme Sí, 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 sí Me parece genial porque pretendo saber un poquito de qué va esto Bueno, pues eso Empezamos aquí en... Mira Bueno, os tengo que decir Si seguramente igual alguno ya lo sabéis Porque alguna vez, no lo he comentado mucho Pero alguna vez lo he comentado Que mi perrín, un perrín que tuve ya que hace años Pues le tuve que sacrificar Se llamaba Yuma Aunque cariñosamente le llamábamos todos Yumi El nombre oficial, por decirlo de alguna manera Es Yuma Así que, joder Qué cosa más curiosa Vale, ¿por qué me gusta para jugar en pausa? Porque quiero saber dónde coño ando, tío Y empezar a planificar con un poquito de sentido Por ejemplo, sabemos que Yuma Desde aquí tenemos que empezar sí o sí a trabajar ¿Vale? No podemos empezar en un lugar donde no haya una red inicial nuestra Demanda, suministra, perdona Pasajeros y correo Y demanda, pues pasajeros, correo Esto que no sé lo que es Ojo, ¿qué parece eso? No sé Ganado, petróleo Y procesa El ganado que lo convierte en esto Que no sé lo que es Es más Central eléctrica Igual esto es una electricidad Igual esto empieza No puede ser que con el ganado se procese electricidad Obviamente no puede ser Corral de ganado Esto sí Y esto probablemente El corral de ganado pues haga Algo, que es esto Que no sé lo que puede ser Alimento igual Que sea un tenedor Suministra comida Efectivamente Ahí lo estamos viendo ¿Vale? Entonces, suministra Pasajeros Y demanda Ganado Y pide ganado ¿Vale? Fijaos que además Nos está diciendo aquí Esto de 5 No tengo ni idea Lo que es Es posible A 10 kilómetros A 11 kilómetros Y a 18 kilómetros Esto es muy interesante Muy cerquita Aquí tenemos una de ganado ¿Esto de qué es? Mina de oro Genial Otra de ganado Y otra de ganado Y esto 9 metros Cuesta arriba Desde yuma Suministro Suministra 2 de trigo O maíz Harina de maíz Vale Pues eso Un poquito Es ver un poquito El El Que nos rodea ¿No? ¿Qué es esto? Minas Y suministra Material 8 debe ser La cantidad Entiendo Una cantera Suministra también Material Bueno Tenemos aquí San Diego Está relativamente Cerca Pero claro Habría que hacer Un puente Y tal Y cual Tenemos aquí A Los Ángeles Bishop No sé qué Bueno No tengo ni idea Bueno Esto ya está muy lejos Esto para mí Ahora mismo Un primer Las Vegas Para una primera Expansión Me vale Con lo que ya he visto Pero bueno Ya Tenemos que llegar Hasta aquí Hasta Flagstaff Creo ¿Dónde se veía eso? Informe financiero Victoria Construye un carril De envíos De Flagstaff A Phoenix Y Las Vegas Y luego Bueno Pues el tema este Que bueno Eso se puede hacer ¿Vale? O sea Flagstaff Que es esto Phoenix Que es aquí ¿Esto qué es? Las Vegas Pero mirad Dónde está metido Las Vegas Aquí en mitad De un puñetero río Las Vegas Y luego faltaría Phoenix A ver No se puede ir A las ciudades Restaurar Posición de la cámara Ver registro de eventos Ve a la ciudad Ay ma Mira Y Phoenix ¿Dónde estás Phoenix? Aquí lo tenemos Phoenix Que no tengo ahora mismo Ni idea Ah vale No Esta es la que está cerca de mí No 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 Se está a tomar por culo Tío Nuestra ciudad está aquí Llegaríamos ahí No hay problema Llegaremos Pero lo primero Yo creo que es eso Puedo trabajar En pausa Puedo trabajar en pausa Me encanta Me encanta Me encanta ¿Vale? Bueno ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno Pues lo haremos Lo más sencillo posible Y ya está Vamos a hacer lo primero Suministrar ganado Por ejemplo Si yo me pongo aquí Teóricamente me empieza a decir ahora El ganado Mira Haciendo clic Ya me dice donde hay ganado Ganado y ganado Por ejemplo Aquí me suministra 5 5 2 Vamos a ver Si yo hago aquí Me lleva directamente Esto es muy interesante 2 Es la cantidad que Que qué Que tienes ahora mismo almacenada Probablemente Bueno Vamos a empezar A traer ganado De aquí Y de aquí Utilizaremos para ello Yo creo que la misma vía ¿Vale? Luego tendremos que empezar A sacar más vías Y cosas de esas Pero Ahora mismo Yo creo que la misma vía Nos vale Entonces Ojo porque esto costará una pasta No sé lo que costará Pero me imagino que eso 147.000 Vale Quietos aquí Esta central de ganado Que cuesta 120.000 Entrar en ella Me encantaría Entrar en ella Para subastarla Y que fuera mía Pero Es que Teniendo solamente 500.000 Pues como que A ver Fijaos Esta parece una tontería Pero esto cuesta menos dinero ¿Vale? Y bueno Pues La voy a hacer así 95.000 Va a hacer ahí un túnel Me imagino ¿No? ¿Y cómo vas a pasar por aquí? Bueno Vale No sé Entiendo Entiendo que sí Vamos a pasar por ahí Digo yo que sí Digo yo que sí Vale Entonces le decimos ahora que De aquí No Perdonadme ¿Cómo quito esta línea? Eliminar Vale Desde aquí Hasta aquí Llevamos Haz clic para el ganado ¿Cuánto? 5,82 Es lo que debe tener Ahora mismo ¿Os acordáis que pone aquí 5? Entonces ¿Cuánto carga esto? 5,4 Fijaos como me pone 4,3,2,1,0 O sea Vamos a llevar todo esto de ganado A la terminal A terminal A terminal Yuma Pero en terminal Yuma No quiero Que lleves nada de esto ¿No? Teóricamente Aquí Vuelves vacío Aquí Vamos a ver si esta ruta Me lo hace bien ¿Vale? Para ello Le damos a Cerrar Y le damos a aceptar Vamos a echar un vistazo Y vamos a comprobar Que esto Que esto va bien Porque Sinceramente Sin ver aquí un túnel Como que estoy un pelín Vale Estamos en pausa Vale Correcto Vamos a quitar la pausa Y vamos a ver como va esto Vale, vale, vale Ojo Ya mucho mejor Fijaos, fijaos, fijaos Que guapata Como va entrando ahí el ganado Fijaos Si Incremento esto Este pues No Estos Estos anexos No se pueden mejorar Vale No, no se pueden mejorar Vale No pasa nada Ahí va Vale Como sé que va a funcionar Bueno Vamos a esperar Bueno Bueno Me da mucha pasta esto Vale O sea Fijaos Fijaos La pasta que acabo de sacar Casi recupero los Y Sin vagones Lo que quería Vale Damos otra vez pausa Seguimos con la siguiente Vale Vamos a hacer lo mismo Aquí Ya tiene 10% Yo no sé Y por cierto Ya tiene 10% Y este ya tiene 4% O sea Este vagón Le habíamos cargado con 6% Creo recordar Yo no sé si es bueno Meter tanto aquí Este es mi Este es mi A ver Pulsan para mostrar La pantalla de compraventa De acciones De este jugador Puedo comprar Acciones de De este tío O bien Puedo comprar Acciones De mi compañía Vale Que no Me voy a gastar ahora Este dinero Ni de coña Por ahora Esto Que me das tú Que estás relativamente cerca O este Ah que esto es una ciudad O que es esto Si Esto es una ciudad Es un pueblo Que suministra Comida Y demanda Harina de maíz Pero lo mismo Necesitamos Claro Esto está muy bien Pero hay que llegar ahí Vale Vamos a empezar ahora Con esto Para esto Vamos a meter Otro carril aquí 168.000 Es que bueno Esto cuesta una pasta Mira tú por donde 150 Acabo de ver ahí 150.000 Vale Aquí vamos a poner Otra más Ahí va Y vamos a hacer Otra nueva ruta Que va a ir Desde aquí Hasta aquí Con Con ganado ¿Cuántas? Hay una cuestión Que no estoy valorando Me vais a permitir Verlo Ahora mismo Estamos con este Que a partir de Cuatro vagones Exactamente Si os fijáis aquí Empieza a bajar La velocidad Bastante Así que voy a Voy a cargar Cuatro vagones Y voy a corregirlo En el otro lado Uno, dos, tres, cuatro ¿Para qué? Para que vaya más rápido ¿Vale? Le damos a cerrar Y le damos a Aceptar Eso es de cara a este Pero de cara al otro ¿Y cómo puedo ver el otro? Yo Trenes Este Modificar ruta Uno, dos, tres, cuatro Y Te vas Y te vas Cerrar Y aceptar Y este Ruta No quiero que cargues En Yuma Que cargues vagones Porque no tienes que cargar vagones ¿Vale? Solo aquí Eso es Y aceptar Bueno Pues vamos a quitar la pausa Y vamos a ver qué tal va Ahora ¿Qué pasa? Que van a frenarse aquí En cuanto Entre uno El otro no va a entrar ¿Vale? Pero bueno Eso a mí me da igual Primer paso hecho Y bueno Vamos a ganar mucha pasta Hay que esperar un poquito A conseguir más pasta Porque estamos viendo Que bueno Me gustaría ahora Lugares donde demanden comida ¿Por qué? Porque quiero sacarla de aquí Obviamente Me encantaría para ello Comprar El alcalde de Barstow Pide ferrocarriles Se ofrece incentivo Y un efectivo A la primera línea Que entregue siete vagones Cargados de ganado Claro Barstow Donde quito yo esto Damos P Nos vamos aquí A trenes A Barstow A aceptar ¿Dónde estás Barstow? Vale Estás relativamente cerca Esta es la que hemos comentado No No es la que hemos comentado antes Pero estás aquí Y llevar ganado Podríamos hacerlo Vamos Relativamente fácil Se podría hacer De hecho esta ya tiene ocho Sería sacar una desde aquí Y hacerlo así Hasta aquí Pero claro No quiero ni imaginarme Lo que puede costar esto Qué cachondeo Trescientos ochenta y tantos mil Ahora mismo esto No se puede hacer Bueno Esa para mí Ahora mismo No 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 Vamos Había una mina de oro Simplemente Parte de la misión Victoria Es esta Es simplemente Envía cinco vagones Cargados de oro Para que empieces Con algo de dinero O sea Simplemente enviar Cinco vagones Cargados con oro ¿Dónde los envío? Quiero decir Supuestamente Debiera ser algún lugar Donde los requieran O donde se demande oro O puedo entregarlos En cualquier sitio Y ponerlos Si hago yo esto así Quiero decir Si yo hago aquí Esto Me dice dónde Tío A veintisiete kilómetros Y a Treinta y siete kilómetros O sea Si vengo aquí Justamente en Barstow Demandan Oro O sea Perdóname Entregándoles La pepita de oro Hacen con ello Pues joyas O A ver Un segundito Procesan Proporciona oro O sea Le entregamos Mineral Y proporciona Oro Vale Pero Déjame ver O sea Esto es una mina de oro Esto simplemente O sea Esto no se considera oro En sí mismo Sino simplemente mineral Y las que hay aquí También es mineral Joder Es que en cierto momento Puedo yo hacerme aquí algo así Pero claro Esto es una obra De narices Lo que puede costar esto Me gustaría sacar de aquí también Correo Acordaos que tengo que ir a Fénix Con lo cual Igual no es mala idea Hacer aquí una segunda vía Y llevarla desde aquí Esto puede ser carísimo Rancho de ganado Tenemos aquí otro ranchito De ganado Que también se podría hacer O sea que podría hacer Una cosa tal que así ¿Cuánto me costaría? Yo la verdad De estos juegos así Es que disfruto Es que disfruto un montón Sería hacer aquí Una doble vía Así Y luego hacerlo así Y llevar aquí Una tercera vía Más que sobrecargar esta Porque esta es muy pequeña Y si la meto aquí Aunque haga aquí Un poquito Un segundo tramo Seguramente se saturarían Las dos O no Pero igual sí No sé Vamos a quitar la pausa Y vamos a ver Que esto funcione ¿Vale? Seguramente Frenará ahora este tren En cuanto llegue este Porque está ocupando la vía Esto es una putada Entre comillas Pero bueno Es lo que hay Podría hacer una doble vía Y todo eso Pero bueno Nuevo récord de velocidad Bueno pues ¿Quién para nosotros? Sí LUT establece un nuevo récord de velocidad Con el 440 American Genial Ya sabéis Como le hemos bajado A cuatro vagones La velocidad del carro Apenas se resienta ¿Vale? Del chisme este Y ahora en cuanto pase esto Nuevo récord de velocidad 50 km por hora También pasa No Esta vez es para J-Gold Y ahora en cuanto este se vuelve El semáforo en verde Este entra Y eso bueno Pues ganamos mucha pasta ¿Vale? Vamos a esperar un poquito más de dinero Y pensamos en nuestra siguiente ruta Nuevo récord Nuevo récord Nuevo récord Ah vale Esto nos lo va diciendo aquí El tema este ¿Vale? La J-Gold Tiene detallitos este juego Está bien Pero este juego es de los típicos Que no hay que detenerse mucho ¿Vale? Me gusta Me gusta observarlo siempre De todo juego Me gusta normalmente observar El porqué de las cosas Porqué funcionan O cómo van Y entenderlas Y todo eso Pero hay cosas Mira aquí por ejemplo Si yo marco aquí Me dice Quién necesita ganar Necesita Juma Lo necesita también Barstow Pide ganado Y lo necesita también Flagstaff ¿Vale? Que bueno Son Rutas kilométricas Y todo eso Que no Y ahora esta entra Y ya está Vale Damos pausa Porque yo creo Bueno ahora En cuanto recibamos Ahora mismo este cargamento Tenemos que pensar ya en el siguiente ¿Vale? Porque si no Nos podemos estancar ¿Vale? Vale Quietos aquí Vamos a pensar en el siguiente Podría pensar otra vez En el ganado Pero también es cierto Que desde aquí No Es que tiene que ser todo A Juma Ahora mismo Porque tengo que partir Desde aquí O sea que O bien desde aquí O bien desde aquí Cojo alguna segunda ruta A ver Puedo traer Me pides comida Demandas por ejemplo Pide uva Pero también pide comida Aquí sería Magnífico Uno De correo Y pasajeros Ya que la distancia es elevada Y puede darnos unos Pingues beneficios Y otro de comida Así de sencillo Si yo por ejemplo Cojo y digo aquí Uva Es posible Que la uva Me la señalice En algún sitio No No me la señalice En ningún sitio Igual es porque no la hay O yo que sé Porque de hecho No solamente me señalice Que Oye que sepas Que él Te está pidiendo Harina de maíz Que tenemos aquí A 48 kilómetros Aquí a 18 kilómetros Y aquí El tema Este ¿Esto qué es? Suministra vino Probablemente aquí habrá Un viñedo O sea Una bodega Eso es Vale Pues creo que lo vamos a hacer Ahora mismo A todo esto Voy a poner El reloj Porque no tengo ni idea Del tiempo que estoy llevando Vale Estaremos 10 minutos más Más que nada Porque no tengo ni idea Del tiempo que llevo Voy a poner Una Una vía más ¿Vale? Que va a ir Desde aquí Claro La doble vía Es que no es doble vía Lo que yo quiero Lo que yo quiero Es que realmente sea Una vía nueva O sea No doble vía ¿Puedo hacerlo? No, 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 no Hay que ser doble vía O sea Se tiene que considerar doble vía O sea Sería Desde aquí Hasta aquí Esta es la doble vía Y luego es Ojo porque esto me lo ha costado Una pasta ¿Eh? Hostias No, no O sea No empieces a hacerme Cosas raras Tío Porque me arruinas O sea Hasta aquí Hasta aquí Por ahora Me gusta lo que haces Por ahora ¿Vale? Luego volvemos otra vez a donde ti Y decimos otra Desde aquí Como andamos de pasta 289.000 Quieto hasta aquí Me gustaría Vale Vamos a utilizar esto ¿Vale? Ey, ¿qué pasa ahí? Que cuesta demasiado Vale, probablemente no me deje hacerla Vale Un segundito Porque tengo que quitar el pausa primero Para sellar esta primero ¿Vale? Creo Vamos a hacerlo ahora Ahora sí Es posible que sí ¿Vale? Ahora es posible que me deje hacerla Desde aquí ¿Qué cojones? Quieto ahí No sé si la he hecho Sí La he hecho Ahí está ¿Vale? Quitamos la pausa Y ahí está Acordaos que siempre Las vías Son las reyes del mambo O sea Las ciudades se apartan Con tal que les pongas ahí un No hay penalización Como en otros juegos Vale Bien Ahora la cuestión aquí es Mandar dos tipos de tren Seguramente utilizaré Lo que es una doble vía Aquí sí que lo haré Sí o sí ¿Vale? Utilizaremos una doble vía Es que no sé si O llevamos un único tren Que lleve pasajeros Y comida Y a tomar vientos Vamos a ver Este demanda Alimento Correo Y pasajeros Que eso se lo puedo dar Y este demanda Alimento también Correo y pasajeros Pero el alimento Sí que lo tengo yo Pero tú no creo Que tengas alimento ¿Suministras qué? Suministras solamente Pasajeros y correo Y este pasajeros Correo y comida Vale Pues entonces nada Compramos un tren El cual Va a ser Desde aquí Hasta aquí El cual En Yuma Me vas a recoger Claro Para bien Tendríamos que coger Un tren mejor Que todavía no tenemos Y baja mucho Y baja mucho A partir del cuarto Carré Le hemos dicho A partir del cuarto Vagón Baja bastante La velocidad Es que les tenemos Peores todavía O sea 50 km por hora Unos 60 Y unos 80 O 90 Hasta 8 vagones Me bajaría A unos 50 km por hora Vale Creo que voy a tener Que hacerle un poquito Más largo ¿Vale? No pasa nada Tenemos 4, 4, 5 O sea Sería cuestión de poner Un máximo de 8 vagones 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 Vale Más o menos Así Con el tema De que aquí ¿Vale? No me coges alimento Porque no hay alimento ¿Vale? Aquí me coges Pasajeros Y me llevas Correo Y esto y esto Nada Porque fijaos Como tiene 0 Y esto A ver Si quito uno Vale Si Vale Uno más Lo dejamos así ¿Vale? Con lo cual La vuelta va a ser Bastante más rápida Que la ida Pero bueno Esperamos también A que se llene Uno Y esperamos A que se llene El otro Vale Vamos a ver A ver Que esto Más o menos Vaya Me van a dar Mucha pasta Esto Estoy en negativo Por cierto Que lo sepamos ¿Por qué este ha parado? Ah no No ha parado Está metiendo aquí Bueno Pues te va a 50 O así Tendrá que No podrá ir más Aquí Aquí va cogiendo Velocidad Fijaos ¿Vale? Sacaremos de aquí Otra vía Bueno Vamos a esperar A que llegue esto ¿Vale? Esto me va a dar Mucha pasta Nuevo récord De velocidad Cerca de las zonas De descarga De San Diego Nuevo récord ¿En qué? En 63 kilómetros Por hora Probablemente iría Sin carga ¿Vale? Me imagino Tengo curiosidad De saber La pasta Que me puede dar esto Por cierto Vuelvo a estar En positivo Ahora mismo 21.000 21.000 9.000 ¿Qué es eso? 24.000 24.000 24.000 24.000 Y 24.000 La comida Es lo que más dinero Me está dando Eso es importante El correo No tanto Total 260.000 Genial Pasajeros y correos Aquí sería muy útil También hacer algo de esto Uy va Bueno pues tenemos aquí Un cargamento Preferido Sería Mercancías 80 kilómetros 80 kilómetros Por hora Un 260 Mogul Habrá que echar un vistazo A ese tren Para ver si me merece Más la pena Que este Probablemente tendrá Más potencia Y vendríamos Mucho más rápido ¿Vale? Vamos a darle La pausa Y vamos a escoger Nuestra siguiente ruta No tenemos que olvidar Que el cargamento De oro Para bien Me encantaría Poderle llevar Hasta aquí Pero para eso Deberíamos utilizar aquí Una doble vía Otra O desde aquí mejor Claro es que este El tema de esto O desde aquí Es que el mineral No lo tiene que llevar aquí Esa es la cuestión Quiero decir Yo aquí Si me puedo hacer aquí Una vía No me va a dejar hacerla Por ese mero hecho De que no Tenemos aquí nada Sería cuestión De llevar aquí una Una vía Desde aquí hasta aquí Y luego partir una Desde aquí para allá Vamos a hacerlo así ¿Vale? Lo que pasa es que no sé yo Cómo vamos a andar de pasta Para todo eso Sería utilizar esta misma vía ¿Vale? No va a hacer ningún recorrido Con lo cual Bueno pues Utilizamos esta misma vía ¡Judy! La pasta que me Mira la pasta Que me hay que dejar aquí 128.000 Por hacer este recorrido Tío A ver Bueno esto es todo túnel Esto bueno Esto ni lo pienso ¿Vale? Hacemos esto aquí Quitamos la Bueno Vamos a ponerle aquí Una de estas de carga Vale Quitamos la pausa Ahí está Bien Quito aquí Y ahora Es una doble vía No bueno No haría falta Ni una doble vía ¿Puedo continuarla desde aquí? Seguramente puedo continuar Esta misma Pero claro Sería hasta aquí Hasta Barstow Esto cuesta una pasta Vamos a verlo Para hacerles un poquito a la idea Tenemos que ahorrar hasta 350 y tantos mil Bueno Vamos a esperar un poquito Venga Tengo fe En En este último Trayecto ¿Vale? A ver cuánta pasta me deja aquí Esto ahora Deja muy poquito el correo Por lo que estoy viendo 42, 42, 31 y 31 No, no, no Que no te creas tío Me dan ganas De dejar pasajeros y correo No hacerlo Y solamente carga de De mercancía Voy a cambiar esta ruta Voy a esperar a que se marche Y cuando venga Voy a cambiarla Voy a quitarle pasajeros y correo Y voy a meterle solamente Material Lo que pasa es que yo no sé Si sin material Generamos suficiente ¿Qué estás haciendo? Cargando en el terminal De Yuma Sí, pero ¿cuál? ¿Qué estás cargándome aquí? ¿Qué? Esperando ¿Por qué esperando? Mira, qué guapado Como pasan, ¿eh? Vale Aquí hay algo que no está Sí Vale, está funcionando Lo que pasa es que es cierto Que funciona Pero funciona un poquito Lento Voy a quitar, ¿eh? Voy a quitar aquí un Voy a modificar esta ruta ¿Eh? ¿Qué pasa? Bueno, patente para la caja De arena de Baldwin Voy a pujar 20 segundos Bueno, no sé lo que hace ahora mismo La caja de arena de Baldwin Pero bueno Voy a cogerme aquí Os digo que es quitar En esta ruta Quitar los pasajeros Quitar Los estos Y llevar solamente Esto O bien Hasta aquí Vamos a hacerlo así ¿Vale? Aquí 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 esto Esto lo he hecho yo mal O sea, cambia Cuando he modificado esto Se cambia igual, ¿eh? Aquí simplemente sería Hemos dicho 1, 2, 3, 4 Una cosita así Más o menos ¿Vale? Vale, quedan 12 segundos 11 segundos 10 60.000 Vale, voy a esperar un poquito Bueno, fijaos Es más 25% de tracción en cuestas Voy a esperar un poquito Tengo pasta, ¿eh? Voy a esperar a que A que quede un segundo O poco más Y voy a subirle otros 10.000 ¡Qué guapada, ¿no? Bueno, y eso bueno Joder ¿Cuánto dinero tiene este tío? Bueno Fijaos que poquito me da el correo Y los pasajeros Porque vamos muy, muy lentos Vale, esta vez sí es mío La patente Vale La patente es mía, ¿eh? Lo que voy a hacer primero Va a ser Esta estación Mejorarla ¿Para qué? Para que vaya más rápido todo Y de hecho Para bien deberíamos ir incluso a terminal 10% de velocidad de carga y descarga 50% más de pasajeros E ingresos de transporte Vamos a hacerlo así, ¿vale? Me deja una pasta Pero bueno Vale Lo que hacemos ahora Acto seguido Pausa Estamos nada Cinco minutines más, ¿eh? Está chulo Vamos a hacer aquí Suministra pasajeros Y esto Y es lo que vamos a llevar Una de las cuestiones Me gustaría mirar antes Es el Mogul Este antes que he salido Que es este Este Mogul Fijaros que ya nos carga prácticamente Cinco vagones E incluso seis Con muy poquita distancia Con muy poquita No es como este, ¿no? Que a los Cuatro Empieza a bajar aquí Aquí Es prácticamente a los seis ¿Tendrá que ver esto? Esto yo siempre me lo pregunto 2-6-0 ¿Qué análisis significa? Y esto lo sabía yo Cuando jugaba Al 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 Rayloasticón Y demás Pero no me acuerdo Hace ya muchos años Y no me acuerdo ahora Lo que significaba esto Vale Estamos hablando Claro Siempre de correo ¿Vale? En pasajeros Y todo esto Baja con los tres carriles Claro Cosa que aquí Con los dos carriles Baja muchísimo esto Claro Esto hay que tenerlo también en cuenta Claro Más cosas El coste de la máquina Son 60.000 Igual que el otro El coste de mantenimiento Es un poquito más La velocidad máxima Es la misma Este es para mercancías Y este es para pasajeros ¿Por qué dice que es para pasajeros? O su preferido es para pasajeros Pues no lo sé Porque exactamente A los dos carriles A los dos vagones Baja muchísimo la velocidad Mientras que este es a los tres No entiendo exactamente Por qué hace eso Pero bueno Vamos a dejarle que corra un poquito Me gustaría este gameplay Finalizarlo Aunque ya sé que he dicho Cinco minutos Hace como 15 minutos Me gustaría dejarlo Ventilado Llevando oro A Barstow ¿Vale? Pero joder Vamos a ver si conseguimos La pasta un poquito pronto Y lo hacemos ahora mismo ¿Vale? La verdad que estoy A ver Gano dinero bien Fijaos que Bastante O sea Bastante bien La verdad que carga bastante rápido Yo creo De hecho ¿Cuánto tienes ya de De alimento ya? Cinco ya tienes de alimento Nuevamente O sea Carga bastante bien Bueno Yo creo que ahora ya es el momento ¿Vale? Pausa Aunque Es el momento relativamente Porque no crees que cuesta Aquí esto Vamos a hacerlo así Vamos a ver Sería una cosa tal que Ahí Y esto me cuesta 363.000 Vale No tengo dinero Vamos a esperar Un poquito Mira como se han colocado Las casitas Ahí que chulo Vale Esa patente Que es la que tenemos aquí Durante por cierto Siete años solamente La ingeniosa utilización De arena corriente Para las vías resbaladices Aumenta la potencia De tracción De los treces En las cuestas Que igual no tengo Ni cuestas Pero bueno Era también probar Un poquito el tema Ese y ya está No pasa tampoco Mucho más Vale Muy bien Vamos a comprar Ahora mismo Ya un tren Y ese sí que vamos a comprar Yo creo que el nuevo 4 solamente Para 4 Vamos a pensar un poquito ¿Vale? Sería 4 De tipo Carramento El amarillo Para 4 El mogul Para 4 Este me baja A la mitad Voy a utilizar El mogul ¿Vale? Y prioridad normal Cuando hay prioridades Lo bueno que tiene Es que Si se Creo que si Comparten una misma vía Por cierto Aquí está la vía Que sepamos Esto es la vía Tío Ahí lo tenemos Bueno Vamos allá ¿Vale? Sería desde aquí Me cargas 4 Que me los vas a llenar Completamente ¿Vale? Y me los vas a llevar Hasta aquí Y aquí Vacío Obviamente Porque no tienes que Hacer absolutamente nada ¿Vale? Entonces sería Aquí 4 Lleno Y así Vamos a aceptar Y vamos a ver Que esto funcione ¿Vale? No olvidamos Nuestro objetivo ¿Vale? Que lo haremos Quiero decir De hecho Acordaos que Phoenix es uno De mis objetivos Eso para el siguiente Gameplay Lo que haré Ay perdón Estaba en pausa Y decía Yo digo ¿Qué haces el tren parado? Si hay Ya conectar Phoenix Después de Phoenix Había que conectar Con Stalford No me acuerdo Como se llamaba No sé ¿Dónde está? Aquí O yo que sé Las Vegas Sí Pero había otra Con esta Flagstaff ¿Vale? La fiebre del oro Al oeste impulsa El viaje de pasajeros Fuerte demanda De transporte De pasajeros Esto nos viene muy bien ¿Vale? Pero joder Lo que te vamos a tener Que llevar desde Phoenix Para allá No sé cómo Esto va a costar aquí Una pasta Llevar desde aquí El tren Hasta aquí Tío Guau Vale Quiero ver cómo va esto Tío Ahí viene Vamos a ver la pasta Que deja el oro Y dejamos llegar el pele O sea Lo dejamos ya Porque bueno Eso 6.000 Bueno La verdad Es que esto No está dejando Gran cosa La verdad Ahora iría muy bien De rapidez Y eso Pero bueno Mira qué puente Más chulo Vale Dejamos el juego Aquí en pausa Ya Para el siguiente gameplay Bueno Por lo que he dicho ¿Vale? Nos haremos desde aquí Una ruta para acá Claro Entiendo que cuando la IA Guau Zipad lo que hace La IA Tío Claro Yo estas cosas Pues no las Controlas así Hace básicamente Me gustaría Ver un poquito Coge de aquí El maíz Vale Y lo lleva Hasta esta estación Compartiendo vía Con este otro Que también trae Viñedos O sea Uva O sea Vale Comparten aquí La misma estación Pero también El de la uva También lo lleva A A esta estación Uff Yo entiendo Que obviamente No podré utilizar Sus vías Tendré que poner Las mías Y además Tú que me das Suministras Comida Sí pero para Comida pides ganado Obviamente Y suministras Y proporcionas oro Me encantaría Pujar Por esta fundición Me costaría 40.000 La putada de pujar Es que el otro Me la levante En cuestión de valor Fijaos que los dos competidores El valor de la empresa Más o menos Está Igual Más o menos 1, 2, 3, 4 Ha vendido Una de sus acciones Por lo que estoy viendo Si compro Todas sus acciones Que son 200.000 Podría hacerlo Vale Si compro Todas sus acciones Pues eso Ganaría también La partida Vale Demanda trigo Por ejemplo Esto lo señalizas así Te dice Donde está el trigo Ah Y aquí pide comida Dice Por ejemplo Desde aquí hasta aquí O sea Sería muy muy sencillito Pero claro Necesitaríamos Llevar uno para allá Que no sé cómo hacerlo Vale Todo eso ya lo iremos viendo La verdad que está muy bien El jueguito La verdad que Tiene muchísimo Lo que es gráficamente Es una delicia A mí me encantan Estos gráficos Pero bueno Vale Para grabar esto Como me hice luego Escape Genial Nombre del archivo Vamos a poner Youtube02 Coño Ya decía yo Digo Pero si estos juegos Los tengo yo instalados Digo Pero que es esto Y claro Es el directorio Vale En los saves Vale Estaría aquí En saves My games No sé qué En users No me gustaría Que fueran users Sinceramente Buah Bueno Hazlo donde te dé la gana Tío Youtube02 Tipo de partida No sé qué No sé cuánto Le damos a aceptar Se ha guardado el juego Perfecto Pues venga nada Aquí me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos Para el siguiente gameplay Hasta luego Subtítulos Subtítulos